¿Qué tal? Muy buenas tardes. Medalla de plata para Kevin Suárez en el Campeonato de España de Ciclocross Élite, disputado este fin de semana en Pontevedra. El Corraliego estará en la apertura de nuestra farola de hoy a partir de las 19 horas. El oro para el gran favorito Felipe Ors en una carrera donde Alejandro Iglesias fue noveno. Medalla de bronce para Len Suárez de Nesta en la categoría Junior. Contento con esta medalla de bronce. Para nada no me la esperaba porque sabía que estaban muy complicadas las medallas y bueno, pues lo he conseguido. Hablaremos con Geray Urribarri y su gran actuación en Baracaldo en el torneo Euskadi con el club de lucha Esparta. Fue segundo. El club con sede en Reynosa con la participación de varios Corraliegos en el torneo. En el mundo del balonmano, victoria de Vallehuelna en Santander. 16-26 ante Balonmano Nueva Montaña. Hoy hablaremos con su capitán Marco Sánchez y Viajes Paradiso de la Salle empató a 25 frente a Astillero en los Corrales de Huelna. Víctor Fernández es su entrenador. La verdad es que en la primera parte el equipo hacía gol con bastante facilidad y al descanso nos fuimos tres arriba, 17-14. Pero en la segunda parte Astillero ajustó bastante la defensa y nos costó un poquito más meter gol. Hoy a falta de diez minutos se pusieron dos arriba y a remolque hasta el final que conseguimos empatar el partido. Y en el mundo de Fusodeva, debut en segunda categoría y victoria de Vasco Padel. Los Corraliegos derrotaron 4-1 al difícil Monteverde B y hoy hablaremos con su coordinador. En el mundo del fútbol, victoria del Torina en Bárcena frente al Celaya dos goles a uno. Goles de Víctor Sánchez y Carlos Gallo. Los de Bárcena respiran en la clasificación de tercera división. Javier Pardo es su entrenador. Son tres puntos muy importantes que los necesitábamos. Esos tres puntos ya te da tranquilidad para ir el martes a entrenar con otras caras. Entonces son puntos muy valiosos. En segunda regional, gran victoria de la Sociedad Deportiva, Vuelna 2-1 frente al líder, el comillas, derrota 1-2 de Liguña en Molledo. Y en el grupo B, el Vuelna B consiguió su segundo punto en Liga al empatar a uno en su feudo. Hablaremos también de fútbol sala y la derrota frente al líder de Airemiento San Felices. 2-9, Elge Diego Leo 11-0 a Levaniegos en Autonómica. Más deporte a partir de las 19 horas en La Farola. Os esperamos.